Llegó. Llegó, llegó. Llegó lo bueno. Correa toda la cancha. Estamos haciendo fila acá. ¿Qué tal, Néstor? ¿Cómo estás? Ahí está con ustedes. ¿Cómo estás, Néstor? Gracias. Néstor, ¿cómo andas? ¿Cómo va? Bueno, Néstor, antes que nada, buenos días. Bienvenido a San Lorenzo nuevamente. Justamente, esta es la pregunta, ¿no es la primera vez que te toca venir a San Lorenzo? ¿En qué momento de tu vida, de tu carrera, de tus ganas de jugar al fútbol te encuentras en esta Vuelta a San Lorenzo? No, me agarra con mucha experiencia, con muchas ganas. De aprecio voy a la tierra. Sé que vengo a un momento de San Lorenzo que está difícil, pero bueno, yo asumí esta responsabilidad. Y la verdad que estoy muy contento y más preparado que nunca, ¿no? ¿Te pensaste que se pasaba el tren? ¿O te imaginabas volviendo? Estaba asustado. Pero nunca, 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 nunca dejé de pensar que se podía dar. Néstor, ¿cómo estás vos desde lo físico, desde el ritmo futbolístico? Digo, ¿con qué orto y vos se va a encontrar la gente? No, estoy bien. Yo vengo, van seis fechas o siete fechas en el torneo y yo jugué cinco. Pero no, me encuentro bien, me encuentro con mucha gana, con mucha ilusión. Y con este cariño de la gente es un pluma también que uno va a jugar, ¿no? La presión creo yo que nos tenemos que hallcar con lo más grande y después los chicos tienen que salir y disfrutar. No hay momento para que ellos se hagan responsables de esto. Néstor, eso, en ese sentido, Beto Espeño para vos, ¿cómo estás? Sabiendo de la idolatría de la gente que tiene con vos, incondicional, incondicional. En lo personal, ¿pensaste en algún momento algún riesgo de venir? ¿O ganó tanto el entusiasmo, la gana de volver, que el mínimo riesgo dentro del contexto institucional del club? No, 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 la gana, no sé si miedo de perder eso, no, nunca lo pensé, nunca lo pensé porque yo estoy bien y yo creo que hoy San Lorenzo está pasando un momento difícil y yo sentía que podía ayudar desde adentro. Eso fue todo lo que pasó con mi cabeza, que yo quería ayudar y quería estar en este momento de San Lorenzo. Y más con el cariño de la gente, yo hoy, imaginate que si estaría físicamente un 70, con la emoción y con el cariño de la gente, llego al 100, llego sobrado. Por ti. Por ti, Rodrigo Vizcarra para Paciena Surgrano. Cuando llegaste en 2010, dijiste, la vengo a romper. Sí. ¿Hoy cómo venís? Vengo por todo. ¿Cómo fue esta última semana? Antes de la firma, de tu último paso. Mucha ansiedad, mucha ansiedad. Mucha ansiedad, pero también tranquilo porque se estaban encaminando las cosas. Eso sí, estoy consciente que sí estaba un poco ansioso, pero también tenía a mis hijos que son bastante terribles que lo tenía que correr en ese momento y mañana lo viva un poquito, pero bien. Porti, te quiero preguntar, porque volviste vos, la gente de San Lorenzo está enloquecida, está muy contenta. ¿Pudiste hablar con Torri en estos días? Con Seba, con Torrico, con todo lo que se está diciendo. Digo, que el hincha también está un poco preocupado. ¿Pudiste convocar con él? Mirá, Torri es un pibe que queremos mucho, que pasó por todos los momentos del club y ya queda poco de su carrera. También él lo ha manifestado. Lo que significa Torri también para San Lorenzo. Entonces yo creo que no lo veo a Torri fuera del club, pero es una negociación. Yo creo y quiero creer que Torri van a solucionar el tema de este y Torri se va a terminar quedando. Eso es lo que yo pienso. No hablé con Torri esta semana, no hablé con otras, no hablé. Pero no lo veo a Torri fuera de San Lorenzo. Torrico fue justamente uno de los que llamó al presidente para que vos vuelvas, pidiendo, por favor. En el rol de la gente, ¿qué significa también para vos ser ídolo de San Lorenzo? Ah, no sé cómo explicarte. No, 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 no te puedo explicar eso. ¿Pero sentís responsabilidad eso? Ah, no, sí, 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 eso sí. La responsabilidad está acá, claro, obvio. Estar acá, pero no te puedo explicar lo que yo siento con el amor de la gente, no sé cómo explicarte. Es algo muy grande, es algo muy grande. No lo puedo explicar. Te vio pidiendo el día que te fuiste de todos los mercados de pases y hoy es una realidad. Es un sueño que para muchos se hizo realidad. Sí, y para mí también. Néstor, Paolo Montero hace poco declaró que necesitaba gente con personalidad para este proceso que se viene. Y te encasilló a vos ahí adentro. ¿Vos sentís que podés estar al mando del plantel nuevamente? No, no sé si al mando. Sí, yo voy a ser importante por lo que yo soy para el club, como es Torrico, como son los romeros. Acá tenemos que hacernos responsables de la situación en la que estamos. Cada uno el error que le toca. No hay tampoco mucha vuelta que dar. Néstor, recién nombrabas a los romeros que van a estar con la selección. Y en algún momento vos hablaste de ellos cuando estabas afuera, cuando estabas en San Lorenzo. Y se hablaba tanto de los romeros, de algunos leads, de algunas internas en el vestuario. ¿Cómo ves ese tema? ¿Cómo creés que va a estar el vestuario? ¿Con qué vestuario te vas a encontrar? No, yo mirá, a los romeros yo te voy a repetir. Yo cuando alcanzan a San Lorenzo no lo tuve yo a ellos. Lo que dicen, la verdad que no puedo yo opinar. Pero sí puedo opinar cuando yo lo compartí con ellos en la selección. Claro. De como Juan que voy a decir si la rompen todas. Como compañero yo lo tuve en la selección y la pasé bárbaro yo con ellos, con los dos y la pasé bien. Entonces, vamos a ir día a día conociendo el vestuario, compartiendo, pasándola bien y sabiendo que, como te dije recién, todo se traslada a pelear cosas importantes. Mucha gente se ilusiona con Hortigosa atrás y los romeros ahí arriba jugando al fútbol. Bueno, eso lo va a tener que decidir el técnico, ya no puedo opinar ahí, el técnico lo va a tener que decidir y cuándo sí y cuándo no. Y si, hay que esperar que venga el técnico y que él tome sus decisiones y lo va a ir viendo a manera que vayan los días, lo va a ir conociendo mucho más. En base a eso, te trajo el manager y no el entrenador, ¿qué cambia eso en vos? ¿Te desmotiva, te motiva? ¿Cómo es? Porque tenés una relación cercana con Seto, también te llevó él a Rosario Central. Sí, no, no, no me motiva, yo tengo que hablar, tengo que demostrar. Es como siempre, hay que demostrar siempre, en el fútbol hay que demostrar siempre. Y la exigencia va a estar siempre, entonces, tengo que entrenarme y estar bien preparado para cuando me toque. Néstor, hay un consenso que en el plantel hay, hay buenos jugadores y hay también una realidad que no se rindieron los frutos necesarios en los campeonatos previos, no se llegaron a objetivos. ¿Qué pensás vos? ¿Por dónde hay que empezar si te dicen a vos qué consulta, Néstor? ¿Por dónde empezarías? ¿Por dónde es lo futbolístico? ¿Es el orden? No te puedo hacer respuesta porque yo no estuve acá y yo todavía no lo conozco personalmente a los chicos. Entonces lo voy a empezar a ver y hoy la opinión mía de realmente eso, esa pregunta me parece que corresponde más al técnico. Néstor, hace un ratito... Perdón, haciendo la pregunta correspondiente a mi compañero, justamente vos habrás seguido el campeonato, obviamente, y habrás seguido el equipo. Sí. Justamente, ¿qué notás vos en qué se falló debido a tu experiencia? ¿En qué notás que se falló? No, no sé si se falló. Para llegar a este presente. Pero se trajeron buenos jugadores, se trajeron los técnicos que estaban en ese momento, eran los que... Diego venía a hacer una campaña bárbara en Godicru y en Argentinos Juniors. Entonces, los técnicos que estaban mejor posicionados lo trajeron. Después que los resultados no se ven o no hubo funcionamiento por ahí... No sé si era un poco muy bueno y otro no tanto. Pero que tenía que mantenerse y no pudo sostener a eso. Lo que se vio de afuera, ¿no? ¿Cómo crees, ahora siendo parte del plantel, que este San Lorenzo, seguramente viste los partidos del semestre pasado, ¿cómo crees que puede llegar a consolidar esa regularidad? Porque solamente le queda una competencia. No, y enfocarnos y tratar de, como te dije yo, a través de la línea que baja el técnico. Nosotros lo más grande es tener que agarrar rápido la línea que baja el técnico y trasladarse a los chicos. Eso es todo. Y tratar de entrenarse siempre al 100 para llegar al fin de semana y llevarnos a los tres puntos. Ahora, Orti, tocaste lo de los chicos. ¿Qué valores pensás transmitirle vos, ya que sos una figura importante para San Lorenzo? No, yo no voy a hablar de valores. Yo lo que voy a hacer es entrenarme, venir y contagiar a mi compañero y mostrarle el compromiso de entrenando, sino hablando. ¿Hay alguno de los chicos que te llame más la atención? No, no, no. Sería injusto si nombraría uno. Néstor, ¿cómo se hace? Bueno, vos tenés mucha experiencia, pasaste por muchos clubes, muchas situaciones distintas, ¿no? De lo institucional y de lo futbolístico. ¿Cómo se hace, o si se puede, aspirar a pelear cosas importantes en un contexto de austeridad como el que ahora está atravesando San Lorenzo? ¿Se puede? ¿Es compatible? ¿Es difícil? No, nada de fácil. Y más en el fútbol es muy difícil, pero no imposible. Nosotros tenemos que hacernos fuerte, es un grupo muy fuerte, que no haga grieta y tratar de enfocarlo en otro objetivo. Y por eso, no hay otro. Yo tengo la última de mi parte. Dijiste que te retirabas a fin de año, es una decisión tomada. ¿Te vas imaginando el último partido en esta cancha? Yo no sé si me retiré a fin de año ahora. ¿Ah, no? Dejáme de ver, déjáme de ver. La pregunta es por qué. Yo digo por lo que dijiste antes. No, pero bueno, pero en este, estamos en otro contexto, ahora tienen otro. ¿Podrías reevaluar eso? Y vamos a ver cómo lo voy a reevaluar. ¿Cómo te vas sintiendo? Voy a ver cómo yo me entiendo en la semana, lo que yo pueda ir dentro de la cancha. Eso, vosotros te digo, cada seis meses vamos a ir viendo. Ah, bien. ¿Un mensaje para el hincha, Ortiz? Es una motivación también para mí. Claro. Obviamente. Cada seis meses estar siempre bien, viste. ¿Un mensaje para el hincha que tanto te pidió y hoy estás acá? No, que muchas gracias por el cariño, que yo también quiero mucho al club y voy a dejar todo, porque San Lorenzo vuelve a pelear cosas importantes. Ortiz, ahí a la derecha mirás penal contra Nacional. Ya mirás penal contra Instituto. ¿Qué te genera eso? Volver acá, volver con tu gente. Bueno, contento porque hice los dos, ¿no? Chao. Gracias. Chao. Gracias, Néstor. ¿Estás bien? Sí, sí. Pasaba entonces la...